Hola chicos, ¿qué tal? La selección mexicana femenil cumplió el objetivo, calificar a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Su boleto lo consiguió hoy al vencer a Paraguay y sellar así su paso perfecto en la fase de grupos. Ahora piensa en la lucha por esa ansiada medalla de oro, pero antes de ese partido final deberá superar la siguiente etapa. El entrenador de la selección nacional de México femenil, Pedro López, fue claro al decir previo a este encuentro que el reto de enfrentar a Paraguay era mayor porque si no salían con un buen resultado podrían quedar eliminadas. Hoy las jugadoras mexicanas demostraron gran entendimiento en todos los sectores de la cancha y se ven muy preparadas y enfocadas para conquistar la corona Panamericana. Hoy las jugadoras mexicanas demostraron gran entendimiento en todos los sectores de la cancha y se ven muy preparadas y enfocadas para conquistar la corona Panamericana. Los primeros minutos fueron cerrados, el Juegos e inclinó un poco del lado paraguayo que algunas opciones de peligro hasta que concreto con un golazo Rebeca Fernández llevando a varias defensas mexicanas hasta que soltó un disparo que abrió el marcador. La respuesta de las dirigidas por Pedro López no se hizo esperar, empezaron a controlar mejor el balón y se hicieron dueñas de la posesión hasta que se volvieron las dominadoras del encuentro. El desequilibrio de algunas de las jugadoras aztecas y el juego vertical tuvo su premio pronto. Ya casi al finalizar el primer tiempo, Ordóñez firmó la voltereta del equipo mexicano. Un cetro perfecto por la banda derecha llegó a los pies de experimentada jugadora mexicana, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería. Bueno, el partido terminó 4 a 1, esto fue desastroso. Las mexicanas pasaron al semifinal y disputarán la gran ansiada medalla de oro. Hoy fuimos vapuleados por una selección que avanzó con paso perfecto. En todo el partido se notó la jerarquía y el poderío de la selección mexicana, se notó la gran diferencia de nivel. Felicitaciones a las mexicanas, lo intentamos pero no se pudo.